Por eso me siento tan cercano a ustedes, porque sé lo que viven los maestros. Por eso la mayor inversión de mi gobierno es y seguirá siendo en la educación. De eso no tengan la menor duda, porque si algo está ligado también al alma de los pueblos es precisamente la figura del maestro en su cotidiano delicada y prudente labor. Yo quiero en este día expresar, porque será el penúltimo año que esté con ustedes, quiero simplemente reafirmar, como me lo dijo una maestra que está aquí enfrente de nosotros, señor gobernador, trascienda durante su gobierno, como lo hizo cuando fue gobernador interino, con los maestros de Guerrero. Y hoy quiero reafirmar ese compromiso con todas y con todas ustedes, queridos maestros. Porque, reitero, la mejor obra en la que puede invertir un gobierno es en la educación, garantizando su gratitud y al invariable respeto a los inrenunciables derechos del magisterio. Los maestros de Guerrero saben que no se sobresalen la vida, celebrando continuamente éxitos, sino superando también nuestros rezados. Llegó la hora de fortalecer a México y a Guerrero con el concurso de nuestros mejores esfuerzos, ya que solo con mejores maestros formaremos un mundo mejor con ciudadanos con un alto compromiso social.